Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis de los monitores ProArt de ASUS ASUS es una compañía que realiza una gran cantidad de periféricos para nuestras computadoras y que, además, no solo se enfoca en los gamers, sino que también lanza productos para profesionales como lo es en el caso de esta línea ProArt y más específicamente con estos monitores En este caso, contamos con dos variantes de los mismos, uno de 24.1 pulgadas y otro de 27 pulgadas pero ambos comparten algunas características de las que te hablaré a continuación En primer lugar, ambos cuentan con paneles IPS, lo que, como algunos ya sabrán, nos dará colores vívidos, excelentes ángulos de visión y una muy buena reproducción de colores Aunado a esto, los paneles utilizados en estos monitores son Kalman Verified cubriendo un 100% de colores sRGB y 100% Rec.709 y con una precisión de color Delta E menor a 2 Además, ASUS incluye un reporte de calibración de cada monitor, por lo que tendrás un fácil acceso a esta información La siguiente característica que comparten estos monitores son los presets ProArt que van desde el modo estándar hasta un modo Rec.709 pasando por un modo de lectura, de cuarto oscuro, un modo sRGB e incluso se incluyen dos modos para el usuario Además, también se incluye la función ProArt Palette que nos permitirá configurar el brillo, contraste, saturación y demás características de nuestro monitor De hecho, también tenemos la posibilidad de configurar el tono y saturación de forma independiente de los colores RGB y CMY Otro apartado interesante y destacable de estos monitores son sus bases ya que nos permitirán ajustar a nuestro monitor en cuatro secciones diferentes rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote siendo este último ajuste el que nos permitirá colocar a nuestro monitor en una posición vertical muy útil para programadores, editores de video o redactores de páginas web En cuanto a conexiones respecta, ambos monitores cuentan con cuatro puertos USB dos puertos de audio, un puerto HDMI y un puerto DisplayPort En el caso del monitor de 24.1 pulgadas, contamos también con un puerto VGA y en el caso de la variante de 27 pulgadas, tenemos un puerto Mini DisplayPort y Dual Beam DVI-D Otra diferencia que existe entre ambos monitores se encuentra en la resolución ya que el modelo de 24.1 pulgadas tiene una resolución de 1920 x 1200 mientras que su hermano mayor cuenta con una resolución de 2560 x 1440 píxeles sin embargo, ambos comparten la compatibilidad con Adaptive Sync y la posibilidad de cambiar la tasa de refresco de los 48 a los 75 Hz En general, estos monitores son una excelente opción a tener en cuenta si te dedicas a un trabajo creativo pero de manera profesional, tales como el diseño gráfico, los motion graphics, edición de video, de fotografías entre algunos otros más, sin embargo, esas características tienen su costo y en el caso de estos monitores, serán de unos 5600 a 7500 pesos mexicanos para los modelos de 24.1 y 27 pulgadas respectivamente Aunque, teniendo en cuenta todas las características y calidad que nos ofrecen los precios son más que adecuados para estas herramientas de trabajo así que si bien pueden parecer caros para un usuario común para las personas que desempeñamos labores en el ámbito creativo la verdad es que tienen un precio más que justo Esperamos que te haya gustado nuestro análisis de los monitores ProArt de ASUS por lo que te invito a que visites nuestra página web pasionmóvil.com a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para que recibas todos nuestros nuevos videos así como también te invito a que nos sigas en nuestras demás redes sociales porque recuerda, esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!